¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer una tortuga con una botella de plástico. Estos son los materiales que necesita. Una botella de plástico, un pedazo de lamina de espuma, tijeras, papel de seda, marcador negro y ojos saltones. Sobre un pedazo de lamina de espuma, dibuja la silueta de una tortuga. Puedes tomar algún ejemplo de internet y recórtala. Recorta con mucho cuidado el fondo de una botella de plástico. Decóralo al gusto con papel de seda y pegamento. ¡Gracias! Pega los ojos altones y dibuja la boca y la nariz. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando los silicones están decorados, pega ambas partes con silicona líquida. Para ello, únelas y recorre con la silicona todo el borde de la botella, sellando bien. Cuando la silicona ya está seca, estas tortugas se pueden meter en el agua y flotan. Puede usar la artesanía para enseñar a sus pequeños sobre el reciclaje y también sobre las tortugas y su hábitat natural. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Por supuesto.